bueno chicos vamos a seguirle, hoy ya se destaparon nuevos niveles mira Forky, ¿pereamos contra este? ¿y este quien es Pachi? parece que es un mal oso vamos Pachi vamos a pelear ay son dos ay Forky toquen yo no tengo tanto Pachi yo no lo toquen a Forky, yo te ayudare esta va muy dificil listo te lo quedamos Pachi te agarras toda la estrella Forky, ni hiciste nada amigos, te vieron para Forky me están regañando Pachi que malo su kibuni yo no dije nada bueno, ay bueno es que tu tambien mereces el paquete compa muétense bien el mayor puntaje fue para Pachi si, soy el rey quiero ir a la casa de Lombo vamos pues a la casa de Lombo están en la casa de Toad cada caja tiene un regalo ¿cuál van a elegir chicos? la grande, la grande, la grande la grande pero las cosas pequeñas siempre vienen en cajas mas grandes oye, como era la frase bueno, como sea la grande ¿cuál agarraré? ¿cuál agarraré? ay, como era la frase las cosas pequeñas tienen las cosas grandes tienen paquetes pequeños o las mejores cosas vienen en pequeños envases ¿cuál agarramos Forky? la grande Pachi uuuu 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 ya tambien dejen dejen al pobre hongo ay perdón adios amigo gracias amigo me pregunto si en la caja chica había algo bueno no Betty ¿cómo crees? lo bueno siempre está en las grandes bueno nuevo nivel vamos 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 Forky si Forky si Forky uuuu ¿por qué me puedo atrepar? si fuera un gato podría a ver yo puedo atrepar Forky ¿encontraste algo Pachi? mmm pues no veo que me den algo a ver acá ah ah esta otra oh mira me pareció algo una estrella tambien un item me gusta ser gato Forky como que siento lento pero Pachi si el gato nos entrega este juego Pachi pero como que no se Forky uuuu uy no que no quieres ser gato Forky quiero ser gato vamos que me gustaba tener un flor si quieres traves una para atraques a distancia no te voy a ver si puedo atar una mira 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 la vida conseguimos otra vida agárrate la flor Forky oh cool vámonos vamos Forky que compartido es Pachi 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 siempre es buena onda ay no puedo subir Pachi mi moneda mi moneda gala Pachi el gato Pachi no puedo jugar nooo gracias Pachi gracias Pachi que nos enseñe un dibujo bien padre que me mandaron el otro día no Pachi a ver Pachi a ver Pachi échalo yo si lo vi ya no te quedo padrísimo te quedo padrísimo a ver si un día te llevas un bunny y un kabun chicos no sean felices bueno ya vamos a seguirle Pachi pp no que paso que va a matar que paso que paso auxilio todo se matan ahí que onda por que no es jugada betty es que quiero jugar con Peach ay betty que basic oye no es ninguna basic quiero jugar con Peach y ya Un tapicho que tengo Deja que mi pastrocito tenga los tapichos que yo quiero ¡Pachi! ¡Tavo! Déjame jugar, Pachi ¿Por qué juegas sin mí, Pachi? Porque... Pachi, escucha, vienes jugando, no me esperas, Pachi ¡Ya siento, Tavo! Es que tengo que seguir esta cosa ¿Puedo jugar, Pachi? Sí, entra ¡Ay, con el hongo! ¡Uy, qué chafa! Pues es lo que hay, Tavo, si no, no vete Es que va a dar, Pachi ¡No! ¡Mala soy yo! ¡No te lo voy a dar! Bueno, Pachi Pachi, lo vas a ver, ¿eh? No me invitaste a jugar ¡No me lo he dado, un gato! ¿Cuándo es? ¡Adiós, Pachi! ¡Tavo, no! ¡Tavo, qué malo es! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te hago, Pachi! ¡No te hago, Pachi! ¡No te agarro el ma... 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 Se suponía que tenías que morirte tú No también yo Bueno, ¿puedo jugar con Peach? No, espérenme, no puedo jugar con Peach Ahora vamos a salir, vamos a jugar tú y yo ¡Gudi! ¡Ay, por qué! ¿Por qué van a salvar ustedes juntos? Porque Betty no ha jugado Ya es mi turno Pero el nivel está avanzado No está muy avanzado, Pachi No, no está tan tanto ¿Qué voy a hacer, Mario? Yo voy a hacer Peach ¡Ay, qué chafan! ¡Están jugando a ellos! ¡Ay, ya cállate, Tavo! ¡Ay, Pachi, por tu culpa! ¡Pues la tuya! Pero tú entraste, Pachi, Tavo Déjame darte los ítems, Woody ¡Ah, un gato! Pues es lo que hay, Woody Es que yo no quiero un gato Vamos arriba Tú subes esta y yo voy a la otra Ok, Woody ¡Ay, me caí! ¡Arruinaste mi juego, Pachi! ¡Arruinaste mi juego, Tavo! ¡Tos por tus egoísmos, Pachi! ¡Ay, no puedo! ¡Por Pachi, estoy muy enojado! ¡Ay, queda Pachi, no exageres! Oigan, chicos Me acabo de acordar De algo que leí en Facebook De seguro, puro chisme, ¿verdad? ¡Oh, Woody! ¡Cumpa cuenta! ¡No, Duki, no cuentes eso! ¡Cuenta, cuenta! La mayoría lo pide, así que ni modo Ahí les va Es que ahorita que están subiendo el palo Me acordé de algo que leí por ahí Pues era una chava Que estaba contando Que cuando era niña Sus papás nunca la dejaban salir a jugar ¿Y por qué? ¡Uy, compa, ahorita no sabes por qué! Pero pues un día Pues salí a jugar al parque Que ahí estaba un palo así alto Como ese árbol de Mario Bros Y le preguntó ¿Cómo se jugaba ese juego? A lo que un niño le responde Pues nomás te subes Y te dejas caer Ah, o sea que es Trepas un palo Y después Te vas Deslizando hacia abajo, ¿no? Mientras subes el palo Sí, Woody, así Abrazadito Deslizando ¿Pero sabes qué hizo la chavaca? ¿Qué hizo? Pues se subió al palo, Woody Y se aventó ¿Qué? ¿Cómo que se aventó? Sí Así se dejó caer ¡Cálgame! Y se rompió la clavícula Y creo que las piernas ¡Uy! Uf Ahora ya saben por qué no dejaban salir a jugar ¿Qué pasó con la chava? ¿Se murió? No, Woody Si no, no hubiera contado la historia De seguro se curó, ¿verdad? Pues sí, Betty Pero pues pobrecilla El dolor nadie se lo quitó ¡Oh! ¡No cuenten eso, chicos! Mejor vamos a seguir jugando Oye, Pachi ¿Por qué no invitas a Petina? Pues no Se no quiso venir Si invitaras a Petina Yo podría jugar con ella No voy a invitar a Petina, Tago Además, no voy a querer jugar con Peach No es como que Peach Siempre está disponible Pero Petina no es tan básica, Pachi Tiene cuello con ¡Oye, eres de básica! Perdón, perdón, Betty No, no, no Quise decirte eso ¿Habrá algo aquí, Woody? ¿O para qué subir? No se ve nada ¡Mira, aquí hay algo! Ah, pero acá sí Subamos Espera, vamos al primero Bueno, a ver ¿Qué voy a decir? No puedo subir Por otro Gracias, Woody ¡Qué valeroso! ¡Oh, Woody! ¡Ay, mira! ¡Súbete, yo leí! ¡Halo! Bueno, está bien, yo voy ¡Major sube de tuyo! ¡No! ¡Body, te viste sin querer! ¡Perdóname! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Ay, qué listo eres! ¡No, eso fue muerte! ¿Qué nos dice bolita? ¿Qué dice? ¡No, no me dice bolita! ¡Sí me morí! ¡Ay, no! ¡Te mataron, Woody! ¡No te moviste! ¡Te mataron! ¡Ya, Boni! ¡Ay, si iba a jugar con Betty! ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay, por fin! ¡Un juego de amor! ¿De qué? ¡Renodo, de amor! ¡De amor de amigos! ¡Ay, no puedo subir! ¡Ay, me mataron! ¿Por qué? ¡Luki, Luqui, me voy a caer! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Mi pastorcito! ¡Ah, mira, nos morimos! ¿Cómo voy a subir? ¡Ay, espera! ¡Luki, voy a... Voy a sacar mi poder! ¡Yo te espero, pastorcito! ¡Si estoy en el ensayo todo loco! ¿Qué? No creo que puedan volver a subir, ¿eh? ¡No, Woody! ¡No, no sales, Woody! ¡Va a faltar otra estrella! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Duki, dale! ¡Ya voy, Betty! ¡Ya voy! ¡Ya subió! ¿Sabes algo? ¡No! ¡Ya no está la nube! ¡Ay, no! ¡Gudi! ¿Y subimos hasta acá? ¡Duki! ¡Ay, ay! ¡Me caigo! ¡Súbete, Duki! ¡Súbete! ¡Cómo que no podemos! ¡Vamos para acá! ¡Y te voy a aventar, Betty! ¡Vente! ¡Bueno! ¡Ya que se mueran! ¡Para que se mueran más Pachi y yo! ¡Sí! ¡Nigual no te hago! ¡Sí, Pachi! ¡Qué guay con mi amigo Pachi! ¡No te voy a hacer un paso de mora! ¡Pachi! ¡No puedo subir! ¡Ay, este gato! ¡Ay, Pastorcita! ¡Estás medio mensa! ¡¿Qué?! ¡Digo, digo, medio topecita! ¿Qué pasó, compa? ¿Vas a perder todo lo juntos? ¿Qué estás ganando? ¡Oh! ¿No dije nada, Pastorcita? Una eternidad más tarde. ¡Ay, ahora ya nos caímos para abajo! ¡Oh! ¿Y? ¿Saben qué? Este juego está bien difícil. ¡Duki! ¡Duki, Dios mío! ¡Dios y tiempo! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Vámonos, corre! ¡Ya voy! ¡Ay, no! Mejor que digan aquí correo o que aquí murió. ¡Vámonos! ¡Ataquenle a gatito! ¡Ole, patito! ¡Ahora, le quito el estorbo! ¡Atácala! ¡Sí, dale! ¡Oh! ¡Rápido, corre el checkpoint! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! ¡Rápido, Duki, corre! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Lo logramos, Betty! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Sí! Yo digo que jueguen otros porque yo soy muy mal. ¡Ándale, Pachi! ¡No, Tavo! ¡Tú eres el líder del canal Pachi! ¡La última de los vamos, Pachi! ¡Ándale! ¡Vamos a conseguir los que ellos que nos faltaron! ¡No, es que yo no quiero jugar contigo, Tavo! ¡Ándale, Pachi! ¡Se encuentre! ¡Sí, no me encuentres con puertas! ¡Lo voy a comportar, Pachi! ¿Te gusta, Tavo? ¡Sí, Pachi! ¡Al lugar que le matas el coro! ¡Sí, andale, pues, Pachi! ¡Bueno, que aquí vamos a jugar, chicos! ¿Pues yo? ¡Sí, vamos a jugar, Duki! ¿Hasta donde lleguemos? ¿O hasta donde nos enamoremos? ¿Qué? ¡Mejor que ya jueguen, Tavo y Pachi! ¡No, Woody! ¡Todos ya estamos jugando! ¡Todavía no nos matan, Woody! ¡Respeta! ¡Tú eres el que me respeta! ¡Oh! ¿Sigue tu turno, entonces? ¡Pues que ya no quiero ser gato! ¡Pero el gato está bien bonito! ¡Pues sí, pero es un difícil manejar! ¡Oye, mi cebolita! ¡Vamos, Duki! ¡Una cita romántica con la pastorcita! ¡Tuki, ya, eh! ¡Aquí estoy! ¿Y tú qué, Woody? ¿Crees que estoy pintada o qué? ¡Oh! ¡Auxilio, Duki, protégeme! ¡Que te salvo, mi pastorcita! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¿Otro de estos? ¿De esos que tienes que apretar a todos amarillos para avanzar? ¡Ay, no! ¡Me da flojera! ¿Se lo dejamos así? ¡No, Betty! ¿Cómo crees? ¡No avanzan! ¡Tú que seguirle! ¡Mira! ¿Están azules, espitas? Y se vuelven amarillos ¿Azul y amarillo? Pues los colores de Duki van ¡El dúo es en plan y dinámico! ¡Uy, las abejas! ¡Cuidado, Duki! ¡Ay, ya me picaron! ¡Ay, no! ¡Te vas a morir, Duki! ¡No me sales, Woody! ¡No, Duki, toma! ¡Oh, pastorcita, mi amor! ¡Me procuras! ¡Pues que debemos terminar el nivel! ¡No! ¡Se nos fue la estrella! ¿Cuál estrella? ¿No la viste? ¡Yo no vi nada! ¡Estaba rica! ¡Ya ni modo! Ya ves, Pachi No saben jugar tus juguetes Pierden todas las estrellas ¡Dójalos en paz, Tavo! Ya sabes que tus juguetes son chidos, Pachi Pero, pues, no puedo jugar ¿Quieres? ¡Ahorita pasamos el nivel otra vez, Tavo! Vamos para las costas, Marta ¡Ay, no! ¡Vamos, Duki! ¡Lamita chiquita! ¡Ya no tenemos item, Yeti! No, ya no tenemos nada ¡Ay, ya estoy como Gigos! Toda pequeñita ¿Sí estás bien chiquita? Yo te protejo, mi amor ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Que yo te cuido la espalda, pastorcita! ¡Hay que comer unas monedas! ¡Rápido, rápido! ¡Córrele, córrele! ¡Rápido, Duki! No vete, Duki Que para algo tienes el gato Toma, pastorcita Te ofrezco esta flor Que es el símbolo de mi amistad Bueno, gracias ¡Que si tú soy Duki! ¡Qué supones tonterías! Me voy a traer a Barro Yo tengo para jugar con Barro ¡Ay, mi amor! ¡No, no, no, vale! ¡No te lo pido a mí! ¡Vámonos, Duki! ¡Mira, muchas flores! ¡No, muchas poderes! Yo tengo la flor ¡Ay, la segunda estrella! La primera se nos fue Oye, ahí hay un enemigo ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué? ¿Te moriste? Sí ¿En serio? Sí Ay, me gustaba jugar contigo ¿Ya ves, Guri? A ver si le gusta jugar conmigo Y no contigo Eh, ya me toca a mí jugar No, vos, me toca a mí Ya que juega vos Pero yo dije que iba a jugar primero Ya que juega, Guri, entonces Ah, bueno Gracias, Pachi ¿Cómo se llama ese enemigo, amigos? ¿Cuál enemigo? Que está grabadita ¡Kamek! ¡Kamek! Yo lo conozco como Majikupa Es que es un Majikupa Pero si llamas Gamer Ya me robé a Betty No, Bunny, bájame Ya puedes, perdón Sí ¿Aquí eres un item? Déjame darte un poder No tenía así ¿Seguro? No tengo un rito Bueno Mírate, Betty Que cuando le picas dos veces Se desactiva Y hay que volver a picar Para activarlo Ay, perdón ¿Aquí no hay nada? Ah, mira Es para subir Ya terminamos el nivel Ay, compilla ¿Por qué juegas con Betty? ¿Me moriste, compa? Pues sí, pero pues ¿Y el sello, chicos? Ay, no lo agarraron ¿Por qué fue con Betty? No, que moriste No quiero jugar Pero a mí lo que me gusta Es Betty Mira que me gusta Es Barbie No es tan cool A mí lo que me gusta Son los sellos Y completar los niveles Oh Ay, Pachi Estoy chiquito, Pachi Ya vamos para las estrellas, Pachi Que faltaban Ándale, Pachi Me lo prometiste, Pachi Bueno, te amo Sí, Pachi Va para las estrellas Ya, con el uno cambia Yo quiero ser Mario Yo voy a ser Mario Tú puedes ser Luigi Va a tener que ser Luigi El principio y el Luigi No es cierto No es cierto No es cierto No está chido Nada más que ya me molestarte Buen Pues Luigi está mejor que Mario Ese ya está choteado Mario está bien Tavo ¿Dónde coordinas? Solamente la pastorcita y yo Teníamos una química Inigualable Aunque te duela, Woody Aunque te duela Pachi, ya, eh ¿Qué chistosa, Pachi? Ay, no me toma en serio Vamos, vamos, vamos ¡Ataque! ¡Cabezas malas! ¡Ay, me picaron! ¡No me protegiste, Tavo! Pues yo no soy tu juguete Para protegerte, Pachi Esta para mí Esta para mí Esta para mí ¿Dónde también tengo una aquí? No voy a dejar el único, Tavo Bueno, Pachi, dale pues Ya ¡Tavo! ¡Tavo! ¿Qué es, Pachi? Nada ¡Espera, Tavo! Esta para mí me cae Es que no me deja subir A ver, Pachi, yo me encargo de apretar Porque tú estás medio torpecito Este es medio torpecito, mira Tengo mi técnica Pachi, estás haciendo mi trabajo ¡Ay, lo siento, Tavo, sin querer! ¿Cómo entró el Pachi? ¡No! Es sin querer Listo Vamos para allá ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Cobres ovejitas! ¡Córre, Tavo! ¡Tenemos prisa! ¡Es para llegar a este nivel! Pues yo no tengo la culpa De que tus juguetes no han completado Oye, otra vez no pasamos por la ¡Ay, se nos olvidó la estrella! A ver, no quedan muy chipotles Me cae que Petty y yo vamos a regresar por la estrella Sí, Doqui, vamos a regresar ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos a un equipo Nos hemos muerto, Woody Nos hemos muerto, Woody, ¿no es así? Hay que respetar la regla Bueno, pues vamos a seguir jugando ¡Sí! Y mientras vamos a mandar unos saludos Saludos para Brajante El Sonic Luis Hernández Y un saludo para Christian Eli Que cumpleaños Y también para Tiki Que nos ve desde el celular de su mamá ¡Saludos, amigos! ¡Ay, Pachi! Mandas muchos saludos Déjame unos, amigo Bueno, Tavo ¿A quién quieres saludar? Un saludo a Emilia Ortega Y a Tiago Ángulo Y también le mando un saludo a Fernando Áviles Porque me dijo bien chido en el dibujo, Pachi ¿Qué le dijo? ¿Sí? ¡No, no, no, no! Ahorita seguimos con los saludos, amigos Déjenle, seguimos con el juego Aquí tienes pastosita Te mil gracias Gracias, Luki ¡Para! ¡Para, Woody! ¡Me traes tu, Woody! ¡Para! ¡Qué terrible, mi novia! ¡Para, Woody! ¡Es muy abriente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, no, Woody! ¡Chicos! ¡No, yo por ahí! ¡Venga, Pachi! ¡Venga! ¡Venga, Luki! ¡No puedo volar! ¡Para, sí, Luki! ¡Hay que ponernos listos! ¿Está aquí? ¡Sí, está adentro! ¡Está en la parte de arriba! ¡Oh! ¡Ya se nos fue! ¡Era ahí! ¡Oh, ya ni modo! ¡Voy ya para el siguiente video! ¡Juntamos las estrellas, Tavo! ¡Muy bien, Pachi! ¿Qué dijiste? A ver si no se nos va como a Betty y a Tuki ¡No, Pachi! ¡Nosotros somos pros! ¡Pero si les fueron antes! ¡Tú cállate, Pato! ¡Oh! ¡Y bueno! ¡Antes de irnos! ¡Vamos a seguir mandando saludos! ¡Yo le quiero mandar un saludo a los fans de Woody! ¡Aime, Carlos! ¡Yo antes estoy! ¡Y Toy Story Woody! ¿Y por qué dices cuántos fans, Woody? ¡Pues porque todos traen un avatar de Woody! ¡Ah, pues sí! Y yo le mando un saludo a Santiago y a Pigstar Saludos también para Juan Iván y su papá que es bien fan de Woody Y también saludos para los primos youtubers Que me acabo de acordar un chiste, compillas que le di en los comentarios A ver, compilla, cuéntelo Pues que el Forky hablaba como Shaggy ¡Ay, no manches! Yo no hablo como Shaggy Pues no sé, ¿será? No, Shaggy alguien habla algo así, algo así hablaría a Shaggy ¡Ay, no manches, Forky! Te salió igualito en Shaggy Y no es la única voz que puedo hacer También puedo hacer la tuya, Bunny ¡Ah, y la mía! ¡También! ¿Quieren que la saga? Mejor haz la de Betty, D, Duki, te amo Aquí no son complacencias, amigo ¡Ay, bueno, ya quítate, Forky! ¡Mejor déjame saludar a mí! ¡Mejor voy a mandar saludos yo! ¡Pérate! Un saludo para Lautaro Ryuger Y también para su mamá, Patricia Que se declara una gran fan de Forky Y saludos también para Jesús Martín ¡Saludos, amigos! Y para Scooby ¡No, para Scooby no! Y yo mando un saludo para Jorge Lascano Y también para los vecinos Green Te pidió un saludo de Duke ¡Esperate, espérate, amigo! ¿Qué pasó aquí? Los vecinos Green pidió un saludo de Kabum Por si no lo sabes Dijo, quiero un saludo de Duke ¿No es cierto? ¿Y decía de Duke? No, decía de Duke ¿De Duke? Ya, saluden los dos ¡Saludos para los vecinos Green! Y también para Madeo Y para Luis ¡Saludos, amigos! Y saludos también Para nuestro amigo Del Piero Santos ¡Saludos, compilla! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!